Vamos a empezar la partida con el tóxico Vamos a ver Vamos a ir a lo rápido, ¿no? A ver La que? La de esta, el tirasol, alien, bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El múltiple, ¿sabes? La gente no es celda con el múltiple Me curan, ¿sabes? Como se nota que destruyen, ¿sabes? Como se nota, ¿eh? A ver Ahí A ver, podría venir por aquí el respawn Y iría a ver, no sé tú Vamos a irla Ah, vale Esta queda chula, mira, ahí hay un soldado Va a venir rápidamente Si le doy, muere, ¿sabes? Y encima... Gracias, tío Tío, es que no hay nadie, ¿eh? Sí, tío Sí, tío Sí, tío Sí, tío Encima irán a hacer ahora Es lo más típico Tío 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 Nos van a salir ahora un En pre-swerving A ti un rico rico, ¿vale? Ya veis Si tú me curas, ya ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo estoy grabando, incógnito No, no No, no A la libre Lacombe Si Se han ido todo, ¿sabes? Respecto, gracias Sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se los pillan, ¿verdad? ¿Sabes qué? Y ese ni se mueve, le estoy dando y ni se mueve, tío Ahora te escupo, ven esto, tío Es súper chulo, eh Mira, disparame que voy a bailar Dispara mientras que bailo Dame este Madre mía, voy a hacer porque me ha dado la picada y que van a ir a hacer, ¿sabes? Te quedas loco, tío Yo digo, voy a ir a hacer porque No hay nadie, ¿qué? No hacen nada, tío Pues nada Yo voy allá, a ver, ahora Que va, si hay una carnívora Hay dos carnívoras, ¿sabes? Madre mía, chaval De 200 huele esto, eh No, por B, por B, por B A mí me han quitado cinco, chaval Aquí hay uno bueno Aquí hay uno bueno Eh, eh, cúrame Cúrame, incógnito A lo que le den, ¿sabes? Qué hijo de puta Ya ves, sí, en plan ¿Qué te pasa por los picos, tío? Hacés rápido, tío ¿Sí? Espera, te maté Buena, partida perfecta Pero es que rata está Estaba la mía Ah, lol Huele a cero cien Huele a cero cien Yo voy a Es que la solta al B, pero Me me va a matar, tío Me me va a matar Incógnito, ¿por dónde andas, tío? Oh, perfect, perfect Partida perfecta Y lo he grabado, ¿sabes? Así es como se juega a un Surveenation, ¿sabes? No es a más, le ha quedado un 8 a 0 ¿Eh?